Aplausos 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 Destinación de amor incancelable Una emoción nueva, estás viviendo tú Y todo colorado el mundo entorno a ti La famosa viví la historia insieme a noi El suyo beso tra las manos, los ojos, cuánto amor Y respira el calor que no has encontrado mai Destinación de amor ahora vive en ti Y como una estrella brilla por ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!